Gracias a Zacarías estamos conociendo un poco más a fondo el Valle de Gistahín. Sí, aquí se ve perfectamente pues un poco los campos y la montaña encima, ¿no? Y entre los campos hay parte común también. Todo lo que hacían pues eso, en este valle y en otros seguramente también, pero era subir a pastar con el ganado y por la noche bajaban a dormir a los campos, por eso tenemos tantas semillas y tantas flores en ellos. También ahora reservan los campos para hacer hierba para alimentar a los animales en invierno, pero antes los utilizaban mucho para el trigo y el centeno. Hacían año y vez, según explican los autóctonos, y nada, y lo desbloqueaban pleno aprovechamiento del monte. Vemos bastante bien donde han dormido los animales, donde han tenido todos los cercaos, encima de la cuadra esta, del corral este, ahí se ven todos los marrones, que es donde han estado durmiendo y voy desplazando el parque a distintos sitios. ¿Ves esa planta que es más verde? Que parece que pues es la que te decía la jaleta, donde está el parque ahí, todo eso es la planta que queremos controlar porque se extiende mucho y la oveja no es lo de lo que más le guste la vela. Si es que son muy selectivas, aunque no paran de comer. Hombre, que saben que tienen X ovejas al día y... Es una barbaridad, se comerían hasta las paredes, las ovejas no paran nunca. Y te has visto la velocidad. Tú no me digas que si no son felices estos animales. En esta montaña, por supuesto. Y ves aquí tienes un trozo de montaña, un recurso muy bueno, aparte de un cortafuegos tremendo. Pues eso, me estábamos empezando a ver que salen matorrales ya por todos lados. Y ahora para controlar eso pues va a ser complicado de aquí a unos años. Sin embargo, tenemos la montaña de enfrente, hay mucho, mucho bosque y hay cuatro trozos de hierba, que es la montaña de San Juan. Sin embargo, también hay unas 2.000 ovejas y unas 400 vacas. La verdad que en la zona en la que más he trabajado de pastor de todos estos años que llevo es en el Pirineo Aragones y es bárbaro. O sea, tenemos unos montañones, que es una barbaridad, que pueden hablar de los Alpes y todo lo que tú quieras, pero que tenemos poco que envidiar aquí, ¿eh? Tenemos cada rinconcito espectacular. Tienes razón, pero vamos a ir diciendo adiós, que no nos gusta cómo están creciendo las nubes. Aquí mato a un pastor, un rayo, en estos tozales. Me he pegado unas hostias aquí fuertes. A mí me han caído cerca, pero nunca más. El año pasado estábamos ahí con un alumno, ahí abajo, y cayó uno allá. El chaval no sabía que los rayos se llamó a ver. Y digo, pocos caen de esos, ¿eh? No te piensas que he visto muchos tan pocos, pero un fogonazo. Bien, de esto que dices, joder. Si te asustas, es buena señal, es que no... Que no te ha caído encima, claro. ¿Algo más? Si a los toponimios aquí te puedes sacar, pues, un montón de nombres, ¿no? Pues eso, los tozales de Iguerra, Iguerra, Belicuengas, el Pozinisclo, pues, el Chelao, el Cruz de las Lienas. Pero eso dentro de lo que es la montaña, ¿no? Un poco esta zona, la parte de la poma, la parte de los campos y demás. Y después tienes ahí al fondo, ya tienes zonas de montañas, ¿no? Aquello se llama Guilla Lueguiele, la parte de San Juan de Plan, pues, ahí tienes el Pla de la B, el Puya. Bueno, es que todas las partes de la montaña tienen un nombre. Aquello, Las Pardas, donde se ve el rebaño de San Juan ahora mismo, aquello son Las Pardas, que es un sitio precioso también, que tienes un nivón arriba muy guapo. Ahí tienes el puerto que pasas al Valle de Benasque. Aquí estamos, en el Valle de Chistado, estamos entre el Valle de Benasque y el Valle de Bielsa, ¿vale? Están tocando. Aquí me siento, pues, como en casa también, porque veo la sierra de mi pueblo, que, vamos, Seiga está ahí mismo, el Valle de Benasque, y la sierra de mi pueblo se ve desde aquí, vamos, con que estoy tocando y todo. El cielo es lo que se puede tocar desde aquí.